Mírame, tienes tus ojos tristes Óyeme, quiero mi amor decirte Que debes cambiar el error Levanta tu corazón y eclipsar al sol Eclipsar al sol Rubarle todo el fuego y que te lleve a ti Ese que da calor Eclipsar al sol Rubarle todo el brillo y que te lleve a ti Ese que da color Mírame, tus ojos ya no están tristes Óyeme, quiero mi amor decirte Que el tiempo malo pasó Que luces más y mejor Pues que eclipsar al sol Eclipsar al sol Eclipsar al sol Rubarle todo el fuego y que te lleve a ti Ese que da calor Eclipsar al sol Rubarle todo el brillo y que te lleve a ti Ese que da calor Eclipsar al sol Rubarle todo el fuego y que te lleve a ti Ese que da calor Eclipsar al sol Rubarle todo el brillo y que te lleve a ti Ese que da calor Eclipsar al sol Eclipsar al sol Eclipsar al sol Eclipsar al sol Escrivete al sol Buen cant tambor Eclipsar al sol Gracias por ver el video.